En realidad es parte de lo mismo, la mayoría de los hombres construye o reproduce una construcción del deseo hacia mujeres que no tienen personalidad sino que tienen forma. Y los rasgos de personalidad que puedan tener generalmente son moldes similares que reproducen las figuras maternas que ellos buscan. En ese sentido tienen la desgracia de perseguir mujeres que no los desean, cosa que a mí me parece algo que no debe funcionar así. Me parece que uno no... no sé, no encuentro cuál es la gratificación de estar con una mina que no desea estar con vos naturalmente, que no parte de ella. Pero la mayoría de los tipos encuentran que a eso le pueden llamar conquista y yo considero que es contradictoria esa visión. Por eso es que cuando yo pongo a prueba cuál es el basamento intelectual de la posición del feminismo demagógico, lo comparo con lo que yo planteo y me doy cuenta que es completamente demagógico ese feminismo porque existe otra situación de liberación de la mujer donde elige ella, la cual es muchísimo más interesante. Lo que pasa es que en ese caso la iniciativa parte de la mujer, no parte del hombre. Entonces cuando hablan de cambio social y no presentan un cambio social, porque después repiten los cánones de cosificación y de búsqueda del deseo en la mujer haciendo la cultura del capitalismo reproducida en ella misma. Y en el vuelco de la mujer que sí avanza desde esa visión capitalista lo llaman feminismo. Error, es falso. No existe feminismo neoliberal, no existe, es una farsa. Es una farsa.